Como una gota que refresca el seco terreno que parecen caminar algunos de nuestros alcaldes, José Rodríguez Cruz del Partido Popular, conocido como Chelly, hace el contraste con su compromiso hacia Tillo. Pero ¿sabe qué? Será alcalde de ese municipio hasta solo un par de semanas. Eso sí, marca un contraste con algunos otros ejecutivos que se ven obligados a renunciar o que son arrestados por las autoridades. Entonces, Rodríguez deja su puesto por problemas con los riñones que de hecho lo llevan a tener que someterse a un tratamiento de diálisis. Los dejo con estas palabras citadas recientemente por este líder de Atillo. Sepa mi pueblo que me voy con la frente en alto, satisfecho de haber hecho las cosas correctas para beneficio de mi amado pueblo. Y aquí está, aquí está don Chelly Rodríguez. Chelly, bienvenido. Buenas noches, Buenas noches Ferdián. Buenas noches a todos los amigos televidentes y a todos los amigas y amigos del panel. Un placer compartir contigo en esta noche. ¿Cuántos años, Chelly, llevas entre vicealcalde y alcalde de Atillo? Llevo 37 años en servicio público. ¡Wow! Tres de ellos en la Cámara de Representantes cuando tú fungiste como vicepresidente. Y 17 al frente como alcalde en la dirección de nuestro... ¿Cómo está Atillo hoy en términos financieros? Bueno, Atillo tiene un superávit acumulado fuerte, una economía vibrante, sólida. Está entre los primeros pueblos en Puerto Rico en desarrollo y crecimiento comercial, turístico, deportivo y cultural. ¿Y cómo lo tomó? ¿Cómo tomó el municipio? ¿Perdón? ¿Cómo tomó el municipio? ¿En qué estado? El municipio siempre ha sido fuerte económicamente. Los alcaldes que han pasado han sido alcaldes honrados y decentes y bien responsables en términos de la dirección pública que le han dado a la finanza de nuestra administración municipal. ¿Y qué asuntos le quedarían pendientes? Bueno, quedan muchas cosas por hacer, muchos proyectos y obras que son importantes en nuestra agenda de trabajo, proyectos recreativos, deportivos, de servicios al ciudadano. Pero lo más importante está encaminado ese desarrollo, ese crecimiento comercial, turístico, comercial, deportivo y encaminando programas de servicios básicos a nuestros ciudadanos. En eso es que invertimos nuestras economías. Alcalde, cuando usted ve todo lo que está pasando con sus compañeros, alcalde, ¿qué siente? ¿Qué opina? Bueno, estoy muy lamentable. Es lamentable y me siento apenado por eso porque el pueblo busca confianza en sus líderes, busca responsabilidad en estos tiempos que estamos viviendo. Después de tanto tiempo y tantos casos es hora que esto termine y parece que es interminable. Así que hoy yo pues vengo aquí con la frente en alto y con el deber cumplido de haberle servido a mi gente, a mi pueblo con mucha, mucha responsabilidad. Nadie tiene que señalarme a mí ni a nadie en el municipio de Atillo de actos de corrupción. Nadie en 17 años como alcalde y en 37 como servidor público. ¡Qué excelente escuchar eso de funcionarios públicos! Déjame hacer una corta pausa y regreso contigo porque me parece que hay mucho más de qué hablar. Vengo rápido. Bueno, estamos ya en la etapa final, pero yo quiero aprovechar estos minutos finales que me quedan para hacer dos cosas fundamentales. En este programa, Chely, nosotros aprovechamos la coyuntura de que cuando vemos un funcionario público que hace algo que aporta a la calidad de vida de los ciudadanos, que mejora la calidad de vida de la gente y sobre todo que se gana el prestigio de todos por su dignidad, por su integridad, nosotros los reconocemos con un pequeño obsequio que tenemos aquí, ¿verdad, Alex? A los que la sacan del parque. Y siempre le entregamos a aquellos que la sacan del parque. Te voy a pedir que vengan por acá. Que son pocos. Le hacemos. Vengan por acá, chicos, para aprovechar esto. Hacer la entrega de este pequeño obsequio que es, bueno, lo que distingue a jugando por notadura, el bate, porque te lo has ganado. 37 años de servicio con honestidad, integridad y necesitamos más funcionarios públicos así. Así que te he felicitado. Gracias, Ferdinand. Esto lo recibo con mucho orgullo en esta noche. Te lo voy a dedicar a mi familia, a mi esposa, a mi padre, a mis hermanas y hermanos, a mis empleados, funcionarios de la legislatura municipal y, sobre todo, a todo el pueblo atillano. Muy bien. Que fuera de líneas partidistas respaldaron mi administración. Ya mi administración no pertenece a un partido, pertenece a todo un pueblo. Y le deseamos lo mejor. Ese es mi orgullo mayor y mi mayor logro, que nuestra administración sea de todos los atillanos, fuera de líneas partidistas. Y lo más importante es que con la frente en alto. Y voy a aprovechar que tú estás aquí para que me ayudes a felicitar a Margarita, que cumpleaños. ¡No! ¡A Margarita! ¡A Margarita! ¡Mirco! ¡Mirco chazo! ¡Mirco chazo! Déjame ayudarte con él. ¡Cállame! 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 Bueno, no, le vamos a dar, en a ti y yo no se le dan las personas que cumplen años y en Navidad, ¡chelicidades! ¡Mirco chazo! ¡Ay, están recibidas esas felicidades! ¿Quieres terminar con una palabra? Claro, claro. Ferdinand, antes de irme, un mensaje a mi pueblo, a mi gente, que todos los días me preguntan, ¿en manos de quién, en manos de quién vamos a dejar la administración municipal de Atillo? Todos los días, hace años, hace meses, y en estas últimas horas todos los días me preguntan. ¿Y en manos de quién la vas a dejar? Yo quiero dejar en las manos de una persona honesta, honrada, dedicada, que tiene 33 años de experiencia en el gobierno municipal, Carlitos Román. Ahí está, Carlitos Román. Ahí está, en dos o alcalde. En esas manos buenas va a estar el futuro de nuestro pueblo.